Hola, hola, ¿cómo están, amores? Saluditos el día de hoy conectándome para poder darles varios ejercicios para vientre flat, vientre plano con planchas. Así que bienvenidas, gracias por conectarse. Amores, ¿qué creen? Vengo tarde, no soy de las que me tomo siesta, pero hoy día ha sido un día muy estresante para mí emocionalmente, tenía cansancio emocional, me di mi siestita y me levanté un poquito tarde, pero aquí estoy presente para darles a ustedes sus ejercicios prometidos para abdomen y cintura, que por supuesto te apoyan a ti, me apoyan a mí y me ayuda a poder sacar ese estrés. ¿Cómo estás, belleza? ¿Cómo estás, Maritza? Hola, Eva. Tenemos aquí a Bobby, a Daidi, a Rosie. Eva, ¿cómo estás? Recuerden compartir, amores, porque esta rutina eventualmente ustedes la pueden utilizar, ¿verdad? En sus rutinas diarias y esto les ayuda a mantener esa pancita flat, ese vientre flat, que este, que son rutinas que te las pueden llevar a todos lados, a todos lados. Son ejercicios cortos, así que bienvenidos. ¿Cómo estás, Claricelle, Stephanie? Tenemos aquí a Marely, a Nancy, a Adriana, a Lorena. ¿Cómo estás, Eva? Te mando un beso. María Cuevas, ¿cómo estás? Muchísima gente preciosa. ¿Cómo estás, Adela? Saluditos. Les mando muchos, muchos abrazos. Nos apoyamos para poder desestresarnos, queridas, ¿eh? De trabajo, de emociones, de preocupaciones, de lo que sea. Hay que darle, hay que seguir adelante en la vida, queridas. No podemos darnos por vencidas, tenemos que enfrentar la vida, ¿ok? ¡Vámonos! ¿Cuántas están allí? ¿Cuántas están allí? Poner los emojis para que estén listas y comenzamos. Recuerden que siempre empezamos con activación, así que vamos a meter el ombliguito y activaciones hacia enfrente y arqueo, ¿ok? Hacia enfrente, arqueo, enfrente, arqueo, enfrente, arqueo. Eso. Y lo hacemos diez veces. Agón adentro, ese ombliguito bien adentro. Perfecto. Nos vamos hacia un lado. Al otro lado. Respira por nariz, expira por boca, lo que son esos brazos. Hacia atrás, estiro ese torso, ese cuello, esa espalda, esos brazos. Hacia arriba de esos brazos y estiro hacia el techo. Está toda esta área. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto, amores. ¿Cómo están? Porque le vamos a dar muy, muy padre a las planchas para ese abdomen. Y nos vamos con esto. Búsquense un tapete que les va a ayudar a que amortiguen esos brazos, esas manos, ¿ok? ¿Listas? Déjenme ahí en los comentarios, déjenme ahí en los comentarios y los emojis. Ya están listas. Gracias, Instagram. Ya están listos. Muchísimas gracias. Y nos vamos con esto. Primer ejercicio, queridas. Quiero que se pongan en pico, ¿ok? Y quiero que lo tengan bien apretado. Uno, dos, aprieta. Tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer veinte de cada uno. Hacemos cinco planchas de veinte y hacemos cien completas. Diez más. Perfecto, son diez. Nos vamos al siguiente. Quiero que pongan sus codos abajo. Y ahora lo que yo voy a hacer es poner lo que es mi pie encima. A ver si lo alcanzan a ver. Mi pie encima del otro. Uf, ahí va. Ahí está. Mi pie encima del otro. Cambiando de lado. Uno. Dos. Aprieto mi estómago hacia adentro. Ombligo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Acuérdense. Son veinte de cada lado. Diez más. Perfecto. Diez. Nos vamos con el siguiente ejercicio. Uf. ¿Cómo van? ¿Cómo van? La están haciendo bien. Bien. Perfecto. Van a hacer cien abdominales para trabajar ese abdomen. Vientre flat, queridos, con planchas. Nos vamos con este siguiente ejercicio. Y ahora lo que quiero es que hagan esto. Me explico completo con todo. Uno. Dos. Sí. De lado. Trata de lado. Cambia de lado. Uno. Tres. Cuatro. Otro para adentro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Diez más. Dos. Nos quedan dos ejercicios más. Pero bien hechos. Bien trabajados. Y siéntete contenta que lo lograste. Vamos. 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 No te verrajes. Si puedes. Si puedes. Respira por nariz. Expira por boca. Perfecto. Nos vamos con el siguiente. Uf. ¿Cómo van, amores? Nos vamos ahora con lo que son nuestras piernas. Las jalamos hacia nuestro, está nuestra cintura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí les va. Ahí está. Lo que voy a hacer con mis brazos arriba, yo voy a jalar mi rodilla hacia el codo. ¿Ok? Y vamos a hacer veinte completas. No se verrajen, ya sé que los brazos van a estar cansados. Y, este, estamos por terminar. Vamos. Uno, tomen adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uf. Nos vamos con el siguiente y último. Agárrense, belleza. Yo quiero que ahora las rodillas las jalemos hacia el centro. ¿Ok? Hacia el centro, hacia mi pecho y terminamos con veinte. Vamos. Uno, dos. Respira con nariz, espira su apoca, vete a más ese ombligo. Diez más. Diez más. Cinco más. Ya casi. Perfecto. Y terminamos. ¿Qué tal? Rutina de planchas queridas, corta, efectiva, sin tanta pausa. ¿Qué hicimos? Diez minutos. Le dimos con todo. Rutina maravillosa que puedes empezar a compartir a tu perfil. No se te olvide y que no se te pierda. La constancia querida te va a llevar a nuevos resultados. Y para todas las que dicen, ¿cómo le hago para poder ir marcando? Amor es una proteína que tengas de buena calidad. Para todas las que quieran bajar de peso, liposhake es una proteína que evita que te cuelgue la piel al bajar de peso, te da energía, te quita el apetito y te ayuda a quemar esa grasa. Reemplazo de alimento queridas para desayuno, cena, liposhake y te recomiendo el sabor chocolate. Hay fresa pero el chocolate está delicioso. Y por supuesto colágeno. Recuerden que perdemos el colágeno, empieza la flacidez y necesitamos reemplazo. Mi colágeno antivejez querida yo lo tomo tres veces al día y he visto muchísimos resultados. Cabello, masa muscular, piel, ¿verdad? Coyunturas, huesos. Importante, queridas, para que ustedes lo consigan ahí en mi página pitanlily.com y para los que dicen, es que yo no tengo energía, Lili, ¿cómo le haces? Tienes demasiada energía. Amores, la moringa es una de mis secretos que ustedes pueden empezar a consumir de mi línea en natural. La moringa te da energía, te da esos green superfoods para toda la familia. Agrégaselo a tu agua, a tu jugo, a tu licuado, a tus recetas. Y esto no solamente te ayuda a la energía, sino te ayuda a tu sistema inmune, estar fuerte, a afectar esa enfermedad. Y es una maravilla poder tener todo esto. Aprovechen todo lo que está en mi página de mi línea natural en titerenlily.com en la tienda o 956-477-1071 y se puede tomar todo junto, por supuesto. Yo me hago mis licuados en la mañana, le pongo uno de cada uno, ¿verdad? La porción que le queda, se puede mezclar, le pones tu leche, te lo tomas súper nutritivo y te mantiene llena por más tiempo, ¿ok? Les mando besazos, amores. La moringa no tiene cafeína, exactamente. La moringa no tiene cafeína, es una forma de darte energía natural. ¿Dónde lo consigues, Martinas? En mi página piterenlily.com, ahí en la tienda o puedes llamar al 956-477-1071. Gracias por acompañarme, recuerden empezar a ir a mi página Lili Torres Fit, para todas las que no se han agregado de Piteren Lili, las invito a que se vayan a Lili Torres Fit, donde vamos a estar ahí conectándonos cada día más y ahí vamos a empezar a crecer. Aquí a Instagram también, aquí vamos a estar, ¿verdad? Conectándonos, así que piten Lili Facebook, acompáñenme a Lili Torres Fit, ahí todos los días estamos 10 de la mañana, 2 de la tarde, hora de comadreo y 7 de la noche en ejercicios en casa. Así que les mando besazos, gracias por su apoyo y vayan a la página para que puedan ustedes invertir en ustedes para sentirse mejor. Regalito, para todas las que quieran regalito, mi programazo del Miu Mian 33 días está de regalo, en la compra del Mamacitas Kit, chequenlo para que puedan llevárselo completamente gratis en su WhatsApp. Besazos, bye. Bye, bye.